Mis queridos OUYITIS Me paso el dato para que se ríen un rato Amigos chequen, hoy me hice una colita en la cabeza, en el pelo Porque pues como que estaba así entrenando y chequen, chequen Como que estaba así entrenando y el pelo me hace así y como que ya me callan los ojos Entonces es molesto y me la hice y ya parecía bolsa de basura otra vez No me la hacía desde que estuve en el chotón Oigan estas lubecitas la neta están chidas porque te dan buena luz y ya se empieza a mirar chido todo Osea que en la ciudad ya se puede mirar mamey sin necesidad de entrenar Ya nomas la pura luz que hace el paro Oigan pues hemos salido a caminar un rato aquí al centro De hecho estoy aquí en Bellas Artes Hace como 50 mil siglos que no camino por aquí eh Que tal que rico eso Le cachamos tragándose su elote Chau 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 Gracias por ver el video.